La candidata del PAN PRI y PRD a la presidencia de la República, Xochitl Galvez Ruiz, afirmó que el proyecto integral de infraestructura de su evento al gobierno será sostenible en las dimensiones social, ambiental, económica e institucional. Durante la presentación de su plan en la materia ante empresarios del sector reunidos en el Centro Asturiano de México, prometió poner en manos de civiles las obras de infraestructura tanto en su ejecución como en su operación. Los militares ya no harán obras. Desde su visión, la toma de decisiones en materia de infraestructura debe mejorar la calidad, acceso, eficiencia y cobertura, permitir el tránsito de personas y bienes con tranquilidad y confianza e impulsar el crecimiento económico, la integración del país y la prosperidad de las familias. Ofreció inversiones en infraestructura hídrica, hidráulica, energética renovable y ferroviaria.